El general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, capturado por la desaparición de civiles en el Palacio de Justicia, deberá responder por las órdenes que dio durante la operación y que fueron grabadas hace 22 años por un radioaficionado. En una de las grabaciones, el entonces comandante de la Brigada 13, general Jesús Armando Arias Cabrales, identificado como Arcano 6, recibe un reporte de su jefe de inteligencia del B2, coronel Luis Carlos Zadonik, Arcano 5, sobre el posible escape de guerrilleros del M-19 utilizando prendas de civiles, heridos o muertos. Se refieren a los subversivos como basura. Arcano 5, Arcano 6. R, las entrevistas que está desarrollando Arcano 2 ha podido constatar que las basuras están quitándole la ropa de civil al personal de empleados y magistrados para utilizar los sellos y poder salir como evacuados, cambio. Cuecele, todo ese personal se está concentrando para efectos de verificación, es la función que tiene a su cargo Arcano 2, siga. Arias Cabrales también conoció de la orden de arrasar con todo durante la retoma al Palacio de Justicia, antes de que llegara la Cruz Roja para la evacuación. Así lo demuestra una conversación entre el general Arias Cabrales y el comandante del ejército general, Rafael Zamudio Molina, identificado como Paladín 6. Arcano 6 de Paladín 6, siga. Siga, Paladín 6. R, entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja, por consiguiente estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar, apurar a consolidar y acabar con todo y consolidar el objetivo, siga. El excomandante de la Brigada 13, quien se encuentra detenido en la Escuela de Cadetes José María Córdoba, reconoció en su indagatoria que hombres de las Fuerzas Especiales sí estuvieron en la Casa de Florero durante la retoma al Palacio de Justicia.